Hola, ¿cómo les va? Instagram, TikTok y Zoom. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me oyen? Hola Walter, sí, sí, perfecto, por aquí. Genial, buenísimo. Bueno. Bueno, vamos a aguantar dos minutitos que sean las siete y arrancamos, así le damos chance a los que se están conectando. Yo arranqué un cachitito antes. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo tranqui? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Cómo para ir rompiendo el hielo? ¿Qué cuentan? ¿Se quedaron pensando ayer con el tema de los costos? Terrible, la tabla esa terrible, la estuve ojeando después porque le había sacado una foto y me mareé un poco, pero ya la voy a ver si la organizo. Estuve dos años para hacerla más o menos. Nosotros acá tenemos la complejidad que tenemos 250 moldes y cada molde tiene diferentes posibilidades de tela y capaz que tengo un molde de bikinis que lo hago con una tela brillosa que tiene un costo, lo hago con una tela para sublimar que tiene otro costo, una tela lisa, una tela con textura. Entonces llegó un momento que estábamos perdiendo muchísimo, muchísimo tiempo y nada, hasta que bueno, frenamos la pelota, como siempre digo, ver dónde se está perdiendo lo del módulo 1 de la organización de productividad, ver dónde se estaba perdiendo mucho tiempo durante la semana, haciendo presupuestos, con los costos, con todo. Y bueno, y trasladamos, empezamos a hacer tizadas de consumo de las principales moldes que nos den el consumo por metro cuadrado de ese molde, asociado a las telas que solemos trabajar más seguido, en nuestro caso acá en el taller hacemos mucha bikini, muchos boxers, bueno, remera y después todo lo básico. Y llegamos a la conclusión que bueno, va bien, obviamente no está en el centésimo, pero siempre estás muy cerca del precio actualizado. Y como les decía, sube un elástico que capaz un elástico lo usan un montón de moldes diferentes, desde un short de baño, hasta una bermuda, hasta una babucha, hasta una bikini, los elásticos que van acá entre forrería y tela, cambio el precio del insumo y se me actualizan los precios de 200 moldes al mismo tiempo. Así que sí, obviamente, es muy difícil explicarlo por acá por pantalla, rápido, entre un montón de temas, pero bueno, la idea es, se puede hacer, no es tampoco tan complejo, en mi caso sí es muy complejo por la cantidad de moldes que hay. Pero bueno, alguna duda sobre otra cosa, algo que quieran hablar, algo que quieran que les cuente, si no arranco, ya son las 7, le doy para adelante. Aprovecho y te pregunto, con respecto a la moldería digital, que vos dijiste, trabajás con un programa, yo estuve averiguando para hacer alguna capacitación de moldería digital, ¿Tenés alguna para recomendar? ¿Vos sos del palo? O sea, ¿no tenés idea, digamos, de moldería y querés ser modelista? Yo estoy estudiando diseño de moda de alta costura, ya estoy en el segundo año y me gusta la confección y me gusta coser y quiero coser. Y tengo noción de la moldería, o sea, todo el año pasado vimos lo que es moldería, en la parte de moldería vimos, o sea, cómo hacer un molde. Pero nada, me interesó también el tema de la moldería digital, que en la escuela donde estoy estudiando, por el momento es presencial, y yo como ahora estoy en La Pampa, y yo estoy estudiando en Córdoba, entonces, digo, si por ahí sabías de algún lugar que sea virtual. Sí, no, la verdad, no, no, o sea, yo recomiendo siempre a Soluciones Textiles, que es mi modelista, o sea, que es un contacto que voy a recomendar en el curso, pero mismo te lo digo ahora, son los representantes oficiales de Optitex, sería la contra del programa Audace, son los dos programas líderes en moldería digital, y en todos los accesorios, digamos, como hacer pisadas y todo eso. Ahora, si les querés comprar el programa, te cobran, no me acuerdo, pero creo que 5.000 dólares, o sea, una cosa exorbitante y te capacitan gratis, digamos, obviamente. Pero yo ya te diría, jamás hagas esa inversión, hay un montón de réplicas en el mercado que lo venden. Ahora yo, como les comentaba, yo delego todo, no soy un experto en moldería, sí soy un experto en todo lo que no hay que hacer con el tema moldería, y esas cosas, pero no tengo una data así de un lugar que te enseñe moldería económico, pero es como bastante compleja la moldería, tiene sus cosas querer hacerlo. Yo es algo que jamás yo haría, ni me metería ni nada, lo delego en alguien que lo sepa hacer, que lo haga mejor. Lo único que tengo acá relacionado a la moldería es una réplica de ese programa, y hago tizadas rápido, capaz, de algún molde, que obviamente los tengo que tener ya digitalizados por ellos, puedo hacer tizadas rápido según diferentes anchos, pero no es que le doy muchas cosas. Bárbaro. Gracias, Walter, gracias. Aparte que, perdón, viene asociado un montón de cosas, o sea, te compras el programa, haces la capacitación, y después necesitas un plotter de impresión para imprimir los moldes, es costoso. Ah, yo pensé que por ahí podía estudiar, yo pensé que, qué sé yo, como la escuela, que voy a estudiar moldería, y bueno, vas viendo los moldes que querés hacer, pensé que era como algo más sencillo, me parece que lo voy a ir descartando. Lo podés hacer a la antigua, aprender moldería y dibujarlo en papel misionero, en papel madera grueso, cortarlo y venderlo, pero estás a la antigua, o sea, no vas a poder sacar cosas electrónicamente, que es la base. Y hoy, con lo cara que está la tela, todo el mundo quiere, yo ni loco hago moldería común, a mano, sacando algunas excepciones, porque pierdo mucha eficiencia en la tela. Claro. Sí, sí, sí. Voy a observar entonces esto de hacerlo moldería. No, no, no te quiero pinchar la idea, pero... No, no, hay que simplificar, pero pensé que el tema de la materia digital, pensé que era más sencillo, por eso dije, pucha, voy a averiguar, y bueno, nada. No es imposible, pero es difícil estar en todos lados, ¿viste? Sí, tal cual. Pero bueno, voy a arrancar entonces. Bueno, hoy vamos a ver... Ah, voy a compartir pantalla, porque ya me olvidaba. Segundo. Bueno, hoy vamos a ver... Voy a agrandar esto... Ahí se ve, ¿no? La diapositiva, sí, ¿no? Me imagino... Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar esto, que es lo mismo de siempre, vamos a... Tengo siempre la misma copiada, son cinco temas, así son justo cinco. Vamos a tocar cinco temas, cuando termina cada tema, si quieren me preguntan, si me quieren frenar en el medio, me frenan, no pasa nada, la idea es terminar el tema. Y bueno, y ahí tocamos las consultas. Hoy vamos a hablar de todo lo que es marca. O sea, marca. Yo, es más, tenía algunos mails programados que hoy vi, bueno, ya hago mucho email marketing, como saben, hago mucho envío de mails, ya venía programando los mails del curso, los tengo programados hace bastante, entonces se iban disparando y no los quería frenar, porque estaba con poco tiempo, y hoy vi el mail que llegó hoy, decía, bueno, ¿cómo manejar tu marca de indumentaria? Y después me puse a pensar que este módulo está apuntado, no solo al que va a vender productos, por ejemplo, al taller textil, digamos, que va a fabricar sus productos para vender, o al emprendedor textil que le delega un taller, la confección y todo para vender sus productos, sino que también está apuntado a talleres que quieren ofrecer su servicio, como hace Cortex, o sea, yo hago un montón de trabajo de marca, y no vendo productos, vendo servicios. A su vez también viene apalancado con lo que hoy está muy de moda en todos lados, lo que es la marca personal. ¿Por qué la marca personal? Porque las personas tienden a conectar muchísimo más con las personas, o sea, persona con persona. Esa onda de antes, de las empresas, que nunca veías una cara, nada, o sea, es como que se está cayendo y van tomando relevancia cuando hay humanos. Así que esta parte va a servir como para el que quiera vender productos, para el que quiera vender servicios, y para el que quiera potenciar su marca personal, como hago yo, que apalanco un montón de negocios con la cara de Cortex, porque muchos negocios los cierro por Cortex, pero también muchos negocios los cierro por gente que me escribe a mi WhatsApp personal, o me escribe a mi Instagram personal. Así que es bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué digo que sirve para los tres rubros, digamos? Porque los principios son los mismos, o sea, es lo mismo. Bueno, acá dice un poquitito más de todo lo que dije, voy a seguir de largo. Vamos a definir la identidad. Hay cinco pasos claves antes de lanzar una marca al mercado. Sea servicio, sea producto. Definir nombre, logo, marca, dominio y redes sociales. Les parecen novedades, pero he visto un montón de casos de emprendedores que les empezó a ir muy bien. Le habían puesto cualquier nombre a la marca, un nombre que pensaron. Cuando les empezó a ir bien, se dieron cuenta que capaz le querían legalizar la marca. Bueno, ya es mi marca. ¿Y qué pasaba? Esa marca ya estaba registrada por otra persona. El dominio que querían usar para las redes sociales, para tener su página web, ya estaba registrado por otra persona. Sin ir más lejos, cortex.com.ar Está registrado por otra persona. Y yo tuve que registrar cort-delmedio text.com.ar Tiene que ser algo fácil, que la gente no se le complique. La gente está a mil todo el tiempo y no hay que hacerla pensar. Tiene que ser todo lo más simple posible. Y que era simple que pongan cortex.com.ar Bueno, ahora tienen que poner cort-delmedio text.com.ar Parece una pavada, pero terminás perdiendo visitantes y posiblemente ventas. Entonces hay que definir cinco cosas. Nombre, parece una obviedad. Las cinco cosas hay que definirlas juntas. Para poder registrar la marca, la marca se registra en el INPI, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Es un trámite muy pavo, que todos piensan que es muy difícil, que vale 2.200 pesos hoy en día. Sin ir más lejos, el otro día registré una marca que voy a lanzar porque voy a arrancar este año con mi segundo rubro. Digamos, yo soy martillero público. Bueno, voy a lanzar como una inmobiliaria. Y registré mi marca. Y lo hice nuevamente, este proceso que ya lo había hecho con Santos, con Cabrero, con Cortex. Y me di cuenta, es una pavada. Hay muchos tutoriales ahí mismo en la página. Pero estas cinco cosas habría que definirlas conjuntamente en el mismo momento. ¿Por qué traigo este tema? Porque mañana vamos a hacer el módulo 4, que es marketing. Y el marketing tiene un montón, montón de cosas asociadas a la marca. Porque vamos a hacer marketing sobre nuestra marca. Y capaz que cuando uno quiere hacer, después, quiere tener su página web, sus determinadas cosas, se da cuenta que le pasa a estas cosas que son pavadas, que no las hizo cuando las tenía que hacer al principio de todo. Entonces, hay que definir el nombre. Siempre tienen que ser nombres fáciles, cortos. Fáciles de recordar. Hay que definir el logo. El logo, siempre les digo que tiene que ser mixto. Tiene que ser una imagen y tiene que ser la palabra de la marca, en una tipografía exacta. El otro día, vengo con este tema también, porque justamente lo hice el otro día. Yo tengo una conocida que me hace los logos. Me cobró 12.000 pesos. Una moneda. Te lo da en un montón de variedades. Pero bueno, yo ya lo necesitaba el logo. Como es capaz una inmobiliaria, necesitaba. Parece una pavada, pero hay todo un estudio sobre los colores, sobre las tipografías, según el rubro que uno va a encarar, que influyen en cómo la gente percibe la marca. Y bueno, está bueno definirlo. La marca, justamente, registrarla en INPI. Esto se registra por rubro. Así que, por ejemplo, si había alguien que tenía córtex, pero se dedicaba a, no sé, digamos, a una carnicería, y yo quiero registrar córtex relacionado a los productos textiles, puedo hacerlo. La cosa es cuando la marca está en el mismo rubro que querés registrar. Ahí se cae. Después viene la parte de dominios, que es muy simple tener tu dominio propio, y es muy económico. Capaz que si no están en el rubro, piensan, ¡Uy, esto es complejo! Es difícil. Es una pavada. Se van a nick.ar 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 y ahí pueden buscar si el dominio está registrado y por quién está registrado. Vale solamente 450 pesos anuales. O sea, no son ni 100 pesos mensuales, y ustedes ya se aseguran que ese dominio no lo tiene nadie. Y último paso es registrar el nombre en las redes sociales. Es clave hacer las cinco cosas en el mismo momento. El logo sí lo pueden hacer a lo último, porque no van a pagar 12.000 pesos. Esto estoy diciendo el ejemplo más caro, más pro. O sea, me dolió en el alma pagar 12.000 pesos, pero la verdad que no tenía ganas, no tenía tiempo de hacerlo. Si no se van a Canva y lo hacen ustedes mismos, ahora se van a perder todos esos estudios que tienen los diseñadores gráficos sobre cómo la gente percibe la marca, los colores, la tipografía. Te la dan un montón de diseños para ponerla en la bolsita, en blanco y negro, en Illustrate, en un montón de formatos, para un montón de cosas. Entonces es clave definir estas cinco cosas antes de lanzar su marca. O sea, para los que realmente quieren darse a conocer con sus productos, con sus servicios, también con su marca personal. Sigo. Hay algo también muy clave en la parte de identidad de marca, que es algo que lo hablamos ayer en la parte de fabricación, por más que no tiene mucho a ver con la fabricación, si no tiene que ver más con la marca, pero como van a fabricar, tienen que saber qué van a fabricar. Entonces es clave cuando van a definir la identidad, no olvidarse todo lo que hablamos ayer de la plantilla, del cliente ideal, y del storytelling de la marca. La historia de la marca, lo que va a contar la marca, qué problema le va a solucionar al héroe, al cliente. Nosotros somos el guía que le va a solucionar problemas. Eso es clave también antes de lanzar la marca. Y algo que me comí ayer, que no me di cuenta, que era relacionado al mercado, y el producto, y lo que vamos a hacer, es definir dónde vamos a meter nuestro producto. Yo hay algo que les recomiendo que pasa muchísimo en el rubro textil, sobre todo los que tienen taller, o entran en la desesperación de no vender, y que salen todos a competir por el precio. Y capaz que no tienen claro ni lo que hablábamos ayer de los costos, no tienen idea del precio suyo. Y con tal de conseguir clientes, de vender, de lo que sea, salen a pelear por precio. Y se terminan metiendo en un océano rojo. O sea, que todos están compitiendo por precio. ¿Qué es lo que pasa eso? Que empiezan a bajar los márgenes de ganancia, y automáticamente todos se empiezan a matar con todos. Entonces, lo que empiezan a pelear por precio, empiezan a tratar de liquidar a la competencia, empiezan a querer vender productos que ya la gente está comprándole a otras personas, a otra competencia. Entonces, es como una célula. El océano se tiñe de rojo, de sangre. Entonces, es clave que nosotros, cuando queramos hacer nuestro producto, definiendo al cliente ideal, definiendo el storytelling, que vayamos a tratar de ir a un océano azul. ¿Cuál sería, por ejemplo, el océano azul que Santos, vamos a traer los ejemplos de Santos y Santas, lo vio hace unos años? Trajes de baño en talles grandes, y justo ahí vino emparejado hace unos años todo el movimiento curvy de los talles inclusivos, y justo, de suerte, pegaron las dos cosas y nos fue muy bien. ¿Qué pasó con eso? Que la competencia se volvió irrelevante, o sea, yo por más que estuviera compitiendo con, no sé, con otras marcas de bikini, no importaba, porque mi producto era especial. Eran trajes de baño con mucha onda, con los mismos diseños que tenían los talles chiquitos, pero en talle 3, 4, XL, y no importaba el precio, no importaba la competencia, se vendía igual y se le sacaba muy buen margen de ganancia. Después lo empezaron a hacer todos, ¿no? Obviamente, pero los que marcan el inicio del camino suelen quedarse ahí. Ustedes, si se dan cuenta, siempre a uno se le vienen a la mente las primeras marcas que sacaron las cosas, o sea, la cajita feliz de McDonald's, la Viromevic, pati, las hamburguesas, uno dice, me voy a comer un pati, me voy a comer una hamburguesa, es como que van quedando en la mente. Eso, entonces, lo que digo, cuando uno va a lanzar un producto, no confiarse de que lo que a uno le gusta, lo que uno piensa que puedan dar, es lo que el mercado te va a comprar. A mí, me han dado grandes cachetadas el mercado con productos que he sacado que pensé que le iba a romper, que iba a ser un crack, y me fue muy mal, y capaz que con otros que no le tenía tanta fe, me fue bien. Así que la clave es diferenciarse, tratar de ver qué nueva demanda podemos crear. O sea, por ejemplo, en el caso de Cortex, está ofreciendo servicios de producción hace bastante tiempo, bastante tiempo, y cuando empecé a tener mucho contacto con los clientes, me empecé a dar cuenta que muchos ya no querían capaz producir con nosotros, querían producir por fuera, pero no tenían idea y se la daban, porque no tenían idea, y ustedes saben que es bastante complejo, y ahí salió la idea del curso, y pueden decir, che, pero vos le vendés cursos, y no te van a fabricar con vos, e indespectiblemente ya no iba a fabricar conmigo, capaz que se equivocó y iba a terminar fabricando por su lado, pegándosela, mandándose cagadas, entonces yo saco los cursos, lo capacito, y sigo facturando, digamos. Bueno, esto es clave todo lo relacionado a la marca. Paso al tema 2, salvo que tengan consultas. ¿Puedo comentar algo, Walter? Claro. Vos decías, con el registro de marca, es clave registrar una marca, porque a mí me pasó que me la copiaron, y no entendían que la marca era mía. Claro. Gracias a Dios, yo la tenía registrada. Así que, la otra marca tuvo que sí o sí cambiarlo, porque si no, ya directamente iba todo por legales. Eso creo que es lo primero, es clave que registren la marca. Es clave. Y algo muy importante, 2.200 pesos, ¿y sabés cuántos años te cubre? 10 años. 220 pesos por año, son 20 pesos por mes, y te olvidás. Es una inversión mínima, pero no te miento, yo con Santos y Santas lancé Santos y Santas, no la registré, y después cuando empezó a andar, me di cuenta que había una marca que se llamaba Santas, después había otra marca que se llamaba Santos, había otro Santos y Santas, que es de, no sé si de Tandil, de Bahía Blanca, de por ahí. Cuando la registré, me di cuenta que había varias que no la habían registrado ellos tampoco, pero es clave, y son gastos mínimos, o sea, no es que, ojo, si lo querés hacer con un abogado, los abogados te asesinan. Es una pavada hacer el trámite, es colgarse con la compu, está muy bien explicado en la página de ellos, del INPECT. Así que, bueno, buen dato. Puede pasar. Hola Walter, ¿cómo estás? Hola a todos. Yo lo que quería decir es como aportar algo que es cuando hablaste del tema del logo, y que, bueno, el logo hoy está saliendo, tiene un precio elevado, pero bueno, es algo que te queda, si no lo querés cambiar, te queda para siempre, entonces también se amortiza en el tiempo, digamos. Lo que les iba a decir a todos, si están pensando trabajar con un diseñador, yo soy diseñadora, por eso quiero aportar esto, que tampoco lo dejen trabajar solo al diseñador, porque si no termina siendo el diseñador un logo bastante como de molde, o de moda, digamos, de moda en el sentido de que está en tendencia, porque hay tendencias en el diseño como en la moda, como en todos lados, y siempre traten de aportarle algo propio de ustedes, que sea el trabajo del diseñador, pero que salga desde su idea y desde su historia de la marca, porque si no, termina siendo un logo parecido a todos, como pasa en muchas marcas reconocidas. Muy buen dato, Sabrina, ¿sabes lo que le tenés que dar al diseñador para que te haga el logo, que supongo que lo sabrás? La plantilla del cliente ideal y el storytelling de tu marca, o sea, si es, o sea, tiene que asociar esas dos cosas al desarrollo del logo, ¿me equivoco o no? Sí, en realidad muchos diseñadores tienen ya una planilla para que vos llenes cuando hay el momento de que los contratás. Yo no trabajo actualmente de eso, pero sé cómo funciona el proceso y bueno, lo quiero aportar porque sé que hay mucha gente que por ahí dice, porque escucho, yo no sé nada de esto, lo dejo todo en manos del diseñador y está bien porque es su trabajo, es el servicio que él te ofrece, pero si realmente lo dejas solo en manos del diseñador, vas a terminar teniendo un logo que no te representa y que no representa tu marca, así que por esto les digo que si bien no vas a hacer el trabajo vos que lo estás contratando al servicio, pongas algo de vos y estés como un poco encima del diseñador también para que tu logo tenga que ver con lo que estás haciendo y con lo que querés contar. Tal cual, excelente aporte. Gracias. Bueno, ¿Alguien más? Sigo. Bueno, algo clave, hoy justo hablaba con un cliente que no sé si estará con alguien que participa en los cursos, que se llama Angelo, que nada, justo me comentaba que tiene dos personas hoy me comentaron sobre sistema de gestión, que tienen el sistema de gestión instalado en la computadora hace un año y todavía no le dieron no le dieron curso. ¿Por qué? Porque ya están totalmente estructurados, tienen un montón de mercadería y no se encuentran ese tiempo muy de cuadrante dos que hablamos en el módulo uno de hacer algo que es ultra importante, ultra importante, pero no es urgente. ¿Por qué no es urgente? Porque mañana puedo seguir igual y no me va a afectar, pero a la larga tengo esa sensación que eso lo tengo que hacer. Es clave, esto principalmente para los que van a arrancar con algo, que arranquen de movida con un sistema de gestión. Yo voy a recomendar dos solos que según el tipo de emprendimiento, uno se llama GDS, no tengo, para que quede claro, con la diseñadora o con los... Yo no como de ningún lado, es más, capaz que ni saben que lo estoy diciendo ellos esto. lo digo por mi experiencia propia, no es que recomiendo a alguien porque después me va a dar una pauta o me va a dar una comisión o nada, la verdad no me importa para nada, no es mi negocio, no me cambia en nada, lo digo porque realmente lo uso. Yo uso GDS en Cortex, que es un sistema muy simple, muy básico, lo pueden googlear, vale 5 mil pesos, creo, se paga una sola vez, y tiene todas las funciones básicas que puede requerir cualquier emprendimiento textil para arrancar. Es clave para ustedes a fin de mes con dos clics tener... Parecen cosas obvias, pero conozco un montón de emprendedores que no lo hacen, que van al tuntún, no hacen las cuentas nunca mes a mes, ¿por qué? Porque llega a fin de mes, es un quilombo, no tienen un sistema de gestión que en dos clics le diga lo que ganaron, lo que facturaron, el stock valorizado, algo clave, el stock valorizado es los costos de tu prenda multiplicado por todas las unidades para saber si te estás desvalorizando, cada vez tu stock es más chico y como no haces las cuentas, no sabés si estás ganando, si estás perdiendo. Es una inversión que conviene hacerla al principio, ¿por qué? porque es mucho más fácil arrancar cuando tenés pocos productos. Yo todo lo que les estoy comentando fue en mi experiencia, ahora yo fui un genio que hice esto, no, yo hice todo lo contrario, arranqué, como les comentaba ayer, con Santos y Santa a todo trapo, vendiendo hombre, mujer, niño, hice miles de productos sin sistema de gestión, cuando quise estoquear todo me quise morir, estuve más o menos 15 días con 2, 3 personas estoqueando todo. Así que es clave, son recomendaciones que yo les traigo para que hagan antes de meterse en el quilombo. Usar un sistema de gestión. GDS es muy simple para los que no tienen página web o los que van a vender por WhatsApp, van a vender por redes sociales, porque no tiene una sincronización. GDS lo van a a pagar una vez por computadora y listo, nunca más, tiene un servicio técnico medio pelo que tardan en contestarte, pero es muy simple. Ahora, en Santos y Santas tenemos otro sistema de gestión que se llama Dragonfish, después googleenlo, que es lo mejor que existe en el mercado, lo usan las grandes marcas de todos los shopping, todos los que tienen un montón de sucursales, nosotros lo usamos, ¿por qué? Porque tiene sincronización con página web. Entonces, yo tengo mi página web, digamos, en tienda nube, y tengo mi sistema de gestión en el showroom, y si vendo algo en la página, se me descuenta de acá, y viceversa también, vendo algo en el showroom y se me descuenta en la página. También lo puedo sincronizar con Mercado Libre, cosas que vamos a ver mañana, o sea, vender en Mercado Libre, vender en página web, y todo eso. Así que, es algo que yo les recomiendo que lo hagan antes de arrancar. Dragonfish, todo lo contrario a GDS es de pago mensual, es caro, ¿por qué? Porque te vende una base que vos decís, ah, está baratelita, no sé, 5.000 pesos por mes, y después te das cuenta que querés hacer la sincronización con la página web, y te cobran un extra mensual, y querés hacer la sincronización con Mercado Libre, y te cobran otro extra. Ahora, bueno, es un caño. Vos tenés un problema en este instante, y llamás y te atiende una persona en vivo, y te lo solucionas. Si no te lo puedes solucionar por teléfono, toma tu computadora con Timbiver, y te lo soluciona y te explica. Tiene ese servicio que lo vale. Es muy, muy bueno si tenés varias sucursales, si tenés el depósito en otro lado, está bueno. La principal cosa es la sincronización. Acá termina la parte de sistema de gestión. Si no hay ninguna consulta sobre sistema de gestión, sigo al próximo tema. Hola, ¿Cómo te va? Yo te tengo una consulta. Diga. Para hacer, para usar las aplicaciones, ¿uno necesita ser monotributista o trabajando en negro se puede hacer todo eso? ¿Los sistemas de gestión? Sí, las aplicaciones que estás diciendo. No son aplicaciones, son sistemas de gestión. Bueno, o sea, para uno, para registrarse, digamos. No, no te piden nada. Ah, bueno. Vender en negro tranquilamente. Bueno, ok, ok. Disculpa, una consulta. Diga. Hola. Yo, sí, yo entré en representación de Marcelo Camacho un poco tarde a la reunión y quería preguntarte si lo que vieron un rato antes y lo que vieron ayer, hay alguna forma de ver algún, si grabaron la clase básicamente, como para poder verlo, ¿no? Sí, se puede. Mirá, si estás suscripta a mi lista de suscriptores de mail, te llegó por mail las dos clases de ayer, las dos clases de ayer y de antayer y mañana a la mañana te va a llegar la de hoy. Eso por un lado. Por otro lado, si estás en los grupos de emprendedores textiles de Cortex o del curso de Cortex, también lo mandé por ahí. Si estás en Telegram, también lo mandé por ahí. Ahora, si no estás en ningún... Está solamente en el mail. ¿Estás en el mail? Claro, llegó al mail el recordatorio de que está la clase grabada de ayer y ahí recién vimos que había aparentemente un grupo que... Si te llegó el mail, ahí tenés el enlace de descarga. Bien, bueno. Si te llegan los mails lo tenés seguro, revisá lo que te llegaron y te van a llegar el de hoy mañana y el de mañana el lunes. Ah, bien. Y ahí está un enlace para unirse al grupo de emprendedores. Sí, está todo. En el mismo mail abajo de todo te llega todo. Está todo planeado. Organizado. Muy buena gestión, gracias. Hola, yo de nuevo soy Sabrina. Quería aclarar algo de que el compañero preguntó esto si podían usar si estás en negro podés usar los programas de gestión. Y también aclararles que con el tema anterior que para inscribirte en el INPI tampoco hace falta que estés inscrito en la FIP porque es un trámite que no tiene nada que ver. Vos registrás la marca y podés usarla o no usarla. Vos vas a ser el dueño por esos 10 años. Y lo que sí tienen que hacer antes de registrarla y esto por ahí es importante es tener el logo y bueno, además del nombre tener el logo porque eso te lo piden porque también comparan de que no haya un logo similar muy similar dentro del mismo rubro. Eso es normal. Tal cual. Perfecto. Yo quería hacer una consulta. Diga. Quería saber primero si es el INPI o el INPI porque no lo entendí. Se me corta a veces lo que están hablando. INPI con P. Perfecto. Y el otro es ¿cómo se llama el sistema de gestión que recomendabas que no es el que tienen ustedes sino el otro? Yo tengo los dos. En Cortex tengo GDS que es el simple y barato digamos pero que sirve y en Santos y Santas tengo Dragonfish o se conoce sí Dragonfish también se conoce como Zoologic es lo mismo igual no te compliques y ese es el caro el caro y el más o sea ese sistema de gestión no tiene función que no exista o sea es como que ya tiene funciones que nunca en la vida las vamos a usar ya es demasiado Estamos Bárbaro Muchísimas gracias De nada ¿Listo? Sigo Bueno Forma de venta ¿Cómo vamos a vender los productos o servicios de nuestra marca? Bueno Yo hice como ¿Hay alguien tiene el micrófono abierto? Ojo Listo Bueno Yo hice como un caminito como para arrancar el que recién recién está arrancando yo para que sepan tuve todo o sea tuve local a la calle tuve showroom en tres direcciones diferentes bueno tengo todo esto ¿Yo cómo arrancaría? o sea en el curso yo lo que le voy a recomendar es más que nada para el emprendedor que está arrancando que quiere salir con sus productos al mercado empezar a tener su página web empezar a hacer publicidad paga en internet en Facebook en Instagram email marketing Google que eso lo vamos a ver mañana el de mañana no se lo pierde el de mañana es una bomba abre los ojos así para los que quieren hacer publicidad es un caño yo este es el caminito que les recomendaría redes sociales mensajería directa página web showroom y local porque hoy en día yo ya no tengo ni showroom ni local o sea me armé un pequeño showroom acá dentro mismo del taller fui eliminando todo el local también arrancar por las redes sociales está bueno es como para arrancar el tema de las redes sociales es que si no pones guita en publicidad es muy difícil que te vean ustedes como saben posteas una historia y la ve si tenés 100 seguidores la ve el 5% la ven 5 seguidores yo que creo contenido que dentro de todo considero que es de valor doy tips pongo mi cara enseño educo y todo si no pongo publicidad me terminan viendo muy pocas personas así que es como para arrancar las redes sociales pero tengan presente que sin inversión es bastante difícil después yo me voy a lo que es mensajería directa que sería whatsapp e email marketing son cosas el whatsapp es muy barato pero necesitas incrementar la lista de contactos y el email marketing es lo mismo son lugares donde vos hablas uno a uno con el cliente podés armar muy buenos embudos de venta y todo eso página web sería la tercera parte del camino es ya donde podemos lograr lo que yo les recomiendo a todos que es automatizar hacer que se vendan las cosas o lo que es lo que empleamos en santos y santas esto bueno mañana se va a entender mejor con la publicidad cuarto showroom yo tuve showroom hasta hace poco tenía uno en caballito y lo cerré y me traje todo al taller la verdad después de la pandemia es como que se cortó mucho la gente no venía empezaba a sentirme muy atado con los horarios fijos con los costos con la cantidad de integrantes que capaz que tenía que tener para que atiendan a las personas y los fui reduciendo y el local sería la última 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 opción porque te cobran hasta por respirar esa es mi recomendación que les doy según mi experiencia para los que están arrancando forma de venta algo clave vamos a empezar a hablar un poco de contenido la gente esto bueno ahí tengo siempre retractores que vuelvan los visitantes que vuelvan los visitantes a la página web a nuestras redes sociales obviamente la gente no busca comprar en las redes salvo que nosotros las eduquemos por ejemplo me pueden decir no yo a veces entro a ver algo a las redes sociales porque pero es la mínima cantidad de personas la que entra a una red social a comprar algo la gente entra a las redes sociales a divertirse a pasar el tiempo a ver noticias a ver algún video gracioso son muy pocos ahora que scrolleando uno está en Instagram en el feed o en las historias y pasas tres publicaciones una publicidad pasas tres publicaciones una publicidad si ustedes se fijan es ese porcentaje cada dos o tres publicaciones una publicidad ¿por qué? porque las redes sociales viven de los anunciantes no viven de los usuarios o sea vos mirando publicaciones no le das un peso a las a las redes sociales a Facebook a Instagram el que está el que mantiene viva la red social es el anunciante que está pagando publicidad eso lo tienen que tener muy claro está todo hecho para invertir dinero y apuntar al cliente ahora ustedes me pueden decir bueno pero yo posteo algunas cosas en las redes sociales y de vez en cuando me consultan ahora si vos haces publicidad paga en las redes sociales le podés llegar con tu producto al que está interesado específicamente en ese tipo de producto ¿por qué? por cosas que vamos a ver mañana cuando toquemos toda la parte de marketing está todo ideado para por ejemplo hacer publicidad en Google bueno que no es una red social pero en Google si ustedes ponen producción textil en Google ahora mismo van a ver que les va a aparecer Cortex o sea en cambio si yo no estaría haciendo publicidad en Google y ponen producción textil capaz que no aparezco entonces es clave en Facebook todo lo que nosotros hace Facebook Instagram todo lo que nosotros hacemos las páginas que vemos los me gusta que les damos lo que hablamos todo todo queda registrado por un algoritmo todo ese algoritmo registra todos los datos de vos como persona y cuando yo quiero vender un producto que puede estar enfocado en tu gusto te puedo llegar por medio por medio de la segmentación yo mismo mañana van a ver cuando mañana domingo van a ver que van a entrar a las redes sociales ustedes y le van a le va a aparecer mucha publicidad mía de repente le van a aparecer memes de un meme de Bart otro meme más un video mío un compras ya cosas así ¿por qué? porque yo y de toda una cosa que para todos los que alguna vez preguntaron por el curso o entraron a la página del curso mañana les va a ir una publicidad teledirigida ahora yo si lo posteo mañana en mi Instagram así manualmente no va a ver el que lo vio de culo digamos en cambio yo puedo llegar al que mostró interés mañana mismo sobre el curso y lo van a ver van a ver que es verdad alguna duda hasta ahora o sigo lo que es páginas web una pregunta ¿cuánto pagás la publicidad? ¿cuánto? ¿cuánto pagás la publicidad? bueno bastante se depende a lo que yo quiera apuntar te explico viste justo lo que decía recién de que yo mañana voy a apuntar al público que mostró interés en el curso no más de rebote le puede llegar a alguno otro más no importa mañana hacer publicidad acá me pone uno madre mía dejá de querer estafar a la gente en tiktok tiktok tiene esa característica que nada viste que te bardean todo el tiempo no sé por qué no sé por qué está viendo el vivo si piensa que lo estoy estafando pero bueno no importa un crack bueno la publicidad que voy a hacer mañana por ejemplo no es muy costosa mañana gastaré en todo el día 1500 pesos más impuestos y con eso le voy a llegar aproximadamente a las 5000 personas que mostraron interés por el curso pero con una publicidad ultra violenta onda compra se acaban los cupos que es la realidad van a salir 10 cupos virtuales 10 cupos presenciales y y bueno se van a acabar es la realidad pero como que bueno le doy el incentivo para que lo haga ahora bueno eso es barato ¿por qué? porque estoy apuntando un público muy chiquitito 5000 personas que mostraron interés en cambio ya cuando quiero empezar a hacer publicidad a gente que no me conoce empiezo a abarcar un público mucho más grande por ejemplo antes de sacar el curso estaba haciendo publicidad a todos los que tenían interés en cursos asociados a fabricación asociados a la industria textil asociados a capaz a un nivel adquisitivo alto como para que pongan plata y lo compren y ahí sí puedo llegar a gastar 3000 4000 pesos por día porque estoy yendo a un público muchísimo más grande esto se va a explicar mañana bastante bien que se basa en un nivel en un embudo de ventas ¿no? la parte más grande del embudo es la de donde empezás a mandarle a mucha gente esa gente nivel 1 empieza a hacer una acción y pasa al nivel 2 que son los que hicieron algo entonces yo los tengo todos divididos esos públicos supongamos nivel 1 no me conoce le muestro una publicidad y entra a mi página web eso yo ya lo puedo registrar con eso yo ya no lo tomo más como nivel 1 lo tomo como nivel 2 ¿por qué? porque ya demostró un poco de interés entonces ese nivel 2 después entra a la página y agrega algo al carrito de compra ya es muy caliente ese público se va a un nivel 3 ¿por qué? porque ya demostró muchísimo interés y vos te vas dando cuenta cada vez son menos personas porque van desarrollando acciones más específicas y a ese es el que le tiro la publicidad mañana por ejemplo entonces es muy poca la publicidad que voy a gastar mañana porque ya no me interesa mañana apuntar a un público muy grande porque ya que me conozca mañana va a ser muy difícil que compre el curso en cambio los que ya me vienen viendo o que participaron de la capacitación o que realmente saben que les va a servir es más probable que compren ¿te ayudé más o menos ahí? Sí, sí muchas gracias igual influye también si vas a hacer en Facebook en Instagram en Google yo lo que recomiendo muchísimo en relación precio-calidad es email marketing es muy barato muy barato le llegás a gente que realmente estuvo en contacto con vos es muy personalizable o sea le llega su bandeja de entrada vos pagás por la cantidad de clientes que tenés y en el kit gratuito de Cortex hay un tutorial muy muy bueno sobre email marketing que lo pueden hacer en la plataforma Doppler que es gratis hasta 500 suscriptores o sea hasta que ustedes tengan los 500 suscriptores es gratis así que es una buena para arrancar disculpa vos deciste que apuntas a hacer a que le llegue publicidad a la gente que esté interesada a ver si yo estoy como media perdida en este tema de los contactos la publicidad que hay en Facebook una parte en la que te propone hacer un pago por hacer una publicidad para un sector sea por edad sea por zona vos te referís a eso para los contactos que tienes en Facebook o para los contactos que tienes en donde o todos los contactos que tienes en tu teléfono o como sería el tema perdóname la instalada tranqui nivel 1 digamos podés seleccionar por interés por edad por ubicación geográfica de donde yo mañana digamos como hago para llegar a la gente mañana se crean públicos personalizados se llama entonces creo un público personalizado que me registra todas las personas que me mandaron mensaje por Instagram en la última semana creo otro público personalizado que me registra todas las personas que entraron a la página web de cortes pero solo a la del curso chupo los datos obviamente eso se chupa instalando un código que mañana lo voy a explicar bueno qué más hago otro público personalizado de todos los que guardaron la publicación del curso hago otro público personalizado de todos los que vieron el 75% de los videos promocionando el curso todos esos son los que demostraron interés en el curso a esos mañana le damos ¿está claro? ¿sí? sí perdón mañana por ahí va a ser más ideal para hacer las preguntas dale pero todo se puede crear es muy fácil ahora yo digo públicos personalizados y dice wow pero es una pavada no es nada la cosa es romper romper el miedo de meterse en el administrador de anuncios o sea ustedes lo que no tienen que hacer que mañana lo vamos a ver es hacer publicidad en Facebook o en Instagram con el botoncito azul que dice promocionar publicación porque eso tiene capaz cinco funciones cinco este y en cambio cuando ustedes entran en el administrador de anuncios estamos hablando de cientos y cientos de posibilidades de hacer publicidad segmentada ¿a quién? a tu cliente ideal al de la planilla que hicimos ayer así que bueno eso es clave bueno ¿sigo? vamos con páginas web páginas web ¿cuál me conviene? ¿cuál elijo? y todo eso yo en Cortex uso una plataforma que la pueden googlear que se llama Idea tu sitio como les digo no tengo arreglo con nadie esto porque yo la uso y porque sé que es buena y porque se las quiero recomendar para el que quiera y en Santos y Santas uso la clásica Tienda Nube ¿es clave tener páginas web hoy en día? es clave pero les quiero decir algo importante si no le meten tráfico o sea si no le meten publicidad paga no va nadie va tu mamá va tu hermano y va tu hijo y el tío pero nadie más o sea está todo ideado para poner Guita si yo yo que tengo movimiento con cortes y todo si no pongo publicidad no va nadie las visitas en la página web hacen así es increíble por más que me mate haciendo contenido y lo postee y lo suba ahora ¿cuáles voy a recomendar? les voy a recomendar Tienda Nube está muy buena para productos el tema de Tienda Nube es que te cobra comisión por venta no es caro vale creo que el 1% por venta y después te cobra un plan mensual yo la uso en Santos y Santas está muy buena porque está automatizada para vender para vender productos ahora si vas a ofrecer servicios como ofrece Cortex me iría a una que no es conocida que es Idea tu sitio y que no es que la escuché si no la uso entren a Cortex y van a ver abajo de todo que dice Idea tu sitio que está muy buena porque podés poner blogs tiene todas las funcionalidades de Tienda Nube pero tiene mejor diseño Tienda Nube lo que tiene son plantillas predeterminadas aunque podés pagar para que te hagan la tuya personal en cambio Idea tu sitio podés crearlo todo a tu manera la página de Idea tu sitio la de Cortex la creé yo solito que no soy bueno diseñando y dentro de todo está bastante buena algo muy importante si ustedes no le inyectan plata a la página web no vende sé que está esa falsa ilusión que me ha pasado a mí bueno hago la página web la creo y listo me siento así que empiecen a entrar los visitantes y lamentablemente se dan cuenta que no entra nadie no entra ni el logro así que bueno es clave y hay un tip muy importante que yo creé que no lo inventé yo lo hice yo pero no sé si alguno más lo hará para los que tienen tienda nube de poder vender mayorista en la página sin que te cobre comisión o sea uno supongamos tiene el sistema de gestión sube todos sus productos a la página web lo pueden comprobar en Santos y Santas hay un apartado ahí que dice venta mayorista y poniendo bueno poniendo un cupón digamos o sea yo tengo todo mi stock en la página web en Santos y Santas con precio minorista ahora ¿qué fue lo que ideé? creé un cupón que se llama mayorista donde mis clientes mayoristas pueden entrar a la página minorista elegir todos los productos eligiendo talle color todo específico arman su carrito de compras como si estuvieran comprando por menor y cuando llegan a la parte del carrito ponen en el cupón mayorista eso ponen la palabra mayorista y ese cupón les da un 100% de descuento al poner un 100% de descuento el valor de la compra queda en cero y me llega a mí esa compra a mi sistema de gestión y yo les armo el pedido a los mayoristas pero cuál es la diferencia ustedes saben que los mayoristas te vuelven locos que quieren elegir color que quieren elegir talle de esta forma si vos tenés un sistema de gestión y tenés la página web y lo tenés bien prolijo podés venderle por menor al que compre por menor y por mayor al mayorista eligiendo talle y color es una bomba véanlo en santos y santas es un tip que capaz ya lo saben no lo veo muy seguido y está muy bueno y algo clave por último las páginas web que sirve muchísimo para lo que es email marketing que igual lo vamos a ver mañana es crear un lead magnet ¿qué es un lead magnet? es algo que le das a cambio a tu cliente ideal por su mail que es en Cortex el kit gratuito textil que lo han descargado diez mil personas ya es darle algo gratis al cliente a cambio de que te dé su mail ¿para qué? para después mandarle publicidad por email marketing como ustedes saben que yo hago el kit gratuito tiene muy buena salida ¿por qué? porque realmente aporta valor hay tutoriales de email marketing está dividido en cuatro cosas que son las cuatro cosas que van a ver en el curso organización y productividad fabricación manejo de marca y marketing de todo hay guías pero guías buenas buenas de verdad o sea que suman no que las bajás y decís esto es una cagada para que le dé mi email y a su vez una vez que se suscriben cada tanto voy agregando contenido les aviso es dinámico no es que lo hice una vez y quedó ahí y eso cada vez que entran a la página web le salta un pop-up se suscriben y después ya lo tengo capturado para hacer email marketing está muy bueno también podés hacer un link para si no tenés página web tenés whatsapp lo mandás por whatsapp y también se suscriben y podés hacer email marketing entonces le mandás por whatsapp y le mandás por email marketing eso es clave lo pueden comprobar con Cortex con el kit gratuito textil que seguramente muchos de los que están hoy acá lo bajaron y lo disfrutaron termina la parte de página web vamos a generación de contenido ¿hay alguna duda? hola buenas buenas noches buenas noches ¿cómo estás? quería saber si tenías alguna experiencia con la con empretienda en el curso la nombro a empretienda la verdad como una opción buena que tengo muy buenos comentarios pero que no la usé entonces como que no la puedo recomendar está llamando que no la puedo recomendar digamos de verdad porque la idea mía es recomendar cosas que yo use y que sepa que son buenas ahora que tienen el micrófono abierto ahora que tengo buenos comentarios de emprendedores que la usan que capaz producen con nosotros sí dicen que es buenísima y tiene eso podés vender por menor y podés vender por mayor sin necesidad de crear esta cosa que dije del cupón mayorista esto del cupón mayorista sirve para los que venden en tienda nube que son la gran mayoría de las páginas web y se encuentran con esa cosa que tienda nube todavía no sacó la funcionalidad de venta mayorista como si la tiene en pretienda pero en pretienda es muy buena y creo que no cobra comisión por venta hola sí tenía entendido que no cobra comisión muchas gracias Eliana ¿no? Eliana ¿qué pasa? viste lo que te decía en la primer parte que uno se le viene a la cabeza cuando quiere comer una hamburguesa me voy a comer un pati y bueno en esto de las páginas web también a uno cuando quiere tener una página web se le viene a la cabeza tienda nube como que está instalado en la mente de las personas pero hay un montón de plataformas web que están mucho mejores y no son tan conocidas como en pretienda o como idea tu sitio así que no hay que tener miedo ahí y hay que probar muchas gracias de nada bueno sigo creación de contenido generación de contenido bueno esto lo hablamos en el módulo 1 tengo acá un fam este está a fondo la verdad como me está tiroteando igual no le doy bola a los haters pero nada me encanta porque sigue conectado igual pero nada me causa gracia las cosas que pone bueno después mírenlo hasta en TikTok vamos a hacerlo famoso bueno generación de contenido cómo y cuándo crearlo bueno esto lo hablamos en el módulo 1 de trabajar en bloque este hay muchas trabas en los emprendedores obviamente que no quieren poner la cara para crear contenido pero la verdad que los usuarios van a conectar siempre muchísimo más con personas en vez de con fotos de producto no digo que no hay que vender hay que vender pero tenemos que tratar de empezar a crear contenido más humano y trabajarlo en bloques esa de crear contenido diariamente y postearlo te termina frustrando termina pasando que no haya continuidad termina creando todo eso así que recomiendo crear en bloque que ahora lo vamos a ver bueno determinadas características que tiene que tener el contenido para que pegue para que ande olvídense del contenido de venta de oferta dos por uno eso se lo tenés que hacer al cliente cuando ya demostró interés y no la verdad que lo cansás y lo que menos va a ser va a ser comprarte eso cuando puede ser y puede ser mañana cuando yo ya se acaben los cursos del cupo onda que yo ya mañana si salgo a vender onda compren compren comprenme lo que sea pero antes de todo eso yo creé un montón montón de contenido me manda mensaje la gente a mí están en WhatsApp gracias por el contenido me ayudás y toda la bola obviamente todo tiene un porqué me gusta ayudar me gusta crear contenido obviamente también necesito vender pero lo que les quiero enseñar a veces está ese miedo de que me dicen ¿por qué enseñás las cosas de la cosa textil? porque la gente para que te siga para que vea tus contenidos para que haga alguna acción que quede registrada para después mandarle publicidad como les decía los que te mandan mensajes los que guardan los publicaciones los que comentan los que te hacen me gusta todo eso queda registrado en el administrador de anuncios para hacer publicidad después a la gente que tomó interés al que tomó interés en producción le vamos a tirar publicidad de producción al que tomó interés en los cursos le vamos a tirar publicidad de los cursos entonces hay determinadas características el contenido para que atrape tiene que ser educativo mucho de lo que hago en Cortex informativo a la gente le gusta sentirse informada que le tirés tips sobre cosas que no sabe entretenido las cosas graciosas van como loco hoy en día estoy innovando un poco ahí en TikTok tratando de hacer videos graciosos aunque no tengo onda yo lo mío es más que nada hablar contar y toda la cosa pero este pero bueno todo eso motivacional también va muy bien todo combinando no es que tiene que ser todo educativo la onda es meter un poquito de caso de cagos y después vienen tres que van mostrar los procesos de producción acá en Cortex se muestra un montón eso da un montón de confianza mostrar el momento de consumo sería por ejemplo nuestro caso en Santos y Santa las chicas que compran mostrarlas ya con la prenda puesta o los clientes de Cortex mostrar los productos ya terminados que eso lo empezamos a hacer hace poquito y lo van a empezar a ver más y resultados historias de éxito la otra vez hicimos una entrevista con los chicos de Hate U que son clientes nuestros todas estas cosas le van a producir a la gente confianza y van a hacer que siga la marca si nosotros estamos todo el día posteando potitos de remera comprame el precio la verdad que no es algo más del montón es clave esto esto es clave aunque parezca obvio no lo hacen da vergüenza a mí a veces también me da vergüenza después ya te chupa un huevo porque la verdad si no pagas publicidad tampoco a la gente que te ve que te das cuenta que no sos tan importante o sea la verdad y la verdad que es que importa lo que digan los demás lo que importa acá es crear contenido y que la gente se prenda entonces nada es un consejo generación de contenido la clave bueno hoy es vender sin vender yo si ustedes ven la gran mayoría de mis contenidos de Instagram no estoy vendiendo nunca prácticamente estoy creando contenido mis publicaciones de venta son las que van a ver prácticamente que diga publicidad que seguramente las deben ver o algunos mails onda mando contenido de valor y bueno estos últimos días estuve mandando contenido de venta a fondo pero después de haber creado mucho contenido de valor que hizo que la gente hoy esté acá que esté en TikTok que esté en Instagram entonces la oferta ya es parte del marketing viejo antes sí hace 5 o 6 años se posteaban las redes sociales el producto el precio y se vendía hoy hay tanta competencia hay tanta gente en las redes sociales el tiempo que tienen los usuarios de atención es tan finito tan tan bombardeados que no tiene sentido y algo la relación amorosa como ejemplo esto es así es lo que le decían los niveles antes embudo de venta apenas conoces a alguien mañana vamos a hablar de los niveles y van a darse cuenta cómo hacer en el administrador de anuncios para que para que en el nivel 1 te vean personas que no te conocen se hace con determinadas con determinadas combinaciones de público que está muy bueno y es una pavada este entonces apenas nos conoce un usuario la primera vez que nos ve es como conocer yo soy un hombre conocer a una chica nueva y salimos por primera vez la primera vez no le voy a decir vamos a casarnos porque va a salir corriendo bueno esto es lo mismo no le puedo decir la primera vez que me vea al usuario nuevo comprame este producto ya porque no lo va a hacer y seguramente nos deje de seguir entonces es el embudo se va dando de a poco ya bueno con la chica esta salimos un par de veces ya me doy cuenta que puede estar todo bien le empiezo a mostrar a decir che bueno vamos a conocerlos más bueno en el caso de los productos le empiezo a mostrar algunos productos del catálogo sin venta agresiva y ya cuando metió algún producto en el carrito inició algún pago ahí pum le tira una oferta le tira un envío gratis le tira una promoción le digo que se está por agotar los productos cosas así pero está marcado por ciclo en la venta y el contenido también hay que crear contenido o hay que ofrecer un lead magnet para incrementar nuestra lista de contactos y según las cosas que van haciendo ver el timing para tirarle la oferta y que compren es así no estoy descubriendo nada y bueno alguna duda sobre la creación de contenido cómo vienen con ese tema les da vergüenza lo hacen no lo hacen lo hacen algunos días después no lo hacen un año y después lo hacen dos días y lo vuelven a hacer otro así o cómo les va yo puedo contar mi experiencia que yo uso mi tiktok desde hace un año más o menos y lo que me pasa es que creo mucho contenido de valor enseñando dando tips haciendo cosas de humor tengo muchos seguidores mucha interacción pero no he logrado vender nada a través de tiktok todavía por ejemplo ese es mi problema claro el tema que tiene tiktok es que todavía no tiene publicidad o sea tiene publicidad pero no llegó bien a argentina como como está en facebook e instagram y en instagram cómo te va en instagram me va bastante mal porque soy de una ciudad muy pequeña tengo muy pocos seguidores y siempre interactúan los mismos que gente de mis conocidos de mis clientes fieles y nada más ¿hacés publicidad paga? no la hice durante la pandemia y me fue muy bien pero porque publicitaba un producto en particular que eran unos tapabocas unos barbijos con diseños con pasamanerías y todo eso entonces vendí un montón realmente sobreviví a la pandemia gracias a eso pero después tengo tan variado porque además tengo productos y tengo servicios que me es difícil organizar una publicidad sí justamente lo que hablábamos ayer que mientras más cosas tenés más difícil es publicitar por eso hay que enfocarse más a nicho y a productos específicos y hacías publicidad en el administrador de anuncios sí sí segmenté mi idea fue segmentar hay otro micrófono abierto mi idea fue segmentar el tema de los barbijos en el público femenino solamente de mi ciudad porque bueno en ese momento estaba complicado el tema de los envíos y en un determinado rango de edad porque no lo segmenté mucho más porque en realidad lo necesitábamos todos claro bueno pero te diste cuenta que haciendo publicidad se vende o sea es así no hacer publicidad es como no hacer publicidad en el emprendimiento hay una frase que es como como querer frenar el reloj sacarle las pilas para que no pase el tiempo o sea lamentablemente es así hay que meter o sea si metés publicidad vendés y si vendés podés meter más publicidad y se empieza a dar todo como una espiral exponencial pero bueno hay que hay que estar organizados también tener algún producto que ande bien y todo eso pero bueno alguien más tiene alguna duda no estoy viendo el chat solo contesto al que me habla bueno hola Walter hola no sé si te escucha si te escucho me parece que habló otra chica también decime bueno te decía que en mi caso yo no pago publicidad tengo en Instagram armé el Facebook también hace poco de mi marca preguntaba esto para registrarla porque ahora la voy a registrar yo pensé que era más difícil por eso no lo hacía así que qué bueno que nos ayudes con esto está ese mito viste de que registrar una marca es solo para los dioses exacto me saltó una publicidad vos dijiste en un momento había abogados que hacen eso bueno me saltó la publicidad pedí información y me querían cobrar algo de 15 mil pesos para registrarla y que no me daban la seguridad de poder hacerlo y que igualmente había que pagarle los 15 mil pesos y no se podía por eso es un lindo currito sí y bueno y lo que invertí ahora últimamente fue aprender a armar mockups y eso la verdad que realzó un montón mi negocio yo lo que me dedico es más que nada a la sublimación y confecciono todo hago desde cero y manejo lo que es la moldería digital para todo esto y hago todo lo que es fútbol y ahora estoy en la rama de lo que es running también en esos dos son mis fuertes pero en realidad hago lo que me pidan y no me animo por ahí a hacer publicidades porque tengo miedo de no poder ser capaz para otras cosas porque sé que hay gente que piden para rugby para otras cosas que tienen otra moldería que tienen otra confección y que no me siento a veces capaz para eso es más miedo y falta de tiempo para probar y hacer esas cosas también porque me sacaría el miedo si digo bueno voy a hacer una de rugby para mí y veo cómo queda entonces lo ofrezco pero no tengo tiempo entonces sigo en lo seguro pero a la vez siento que a veces me hace falta más clientela obviamente me gustaría tener más clientela y me da mucho miedo me da mucho miedo el avance pero bueno sigo 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 hace 10 años que estoy pero te puedo decir que hace 2 que soy más fuerte en eso la publicidad para mí es clave yo no veo un negocio sin estar haciendo publicidad el tema que yo soy medio loco y a veces me arriesgo invierto y a veces me va bien a veces me va mal pero indefectiblemente el negocio crece por todos lados o sea suben los seguidores suben la lista de marketing suben los contactos de whatsapp agendados suben las visitas en el taller ahora vos por lo que me deciste enfocás en nicho dentro de todo me dijiste running sublimación mockup claro yo comencé haciendo hace 10 años atrás con una planchita de 38x38 haciendo sublimaciones y hacía lo que era dentro de todo souvenires por decir almohaditas mochilitas cosas así que se vendían bastante y siempre tuve la idea de tener mi marca y hacer ropa pero no tenía tanto conocimiento y fue pasando el tiempo fui creciendo de hecho hoy tengo una plancha de un metro por uno a diez un plotter de impresión un tallercito propio y lo hago todo ahora con mi marido y bueno y estoy dentro de la rama del running porque yo hago running y ahí enganché y dentro de lo que es fútbol porque una vez empecé mira empecé así yo regalando a un grupo que hacía fútbol en el barrio donde yo vivía cuando era chica y ahí a ellos les gustó y empecé a hacer la propaganda propaganda y empecé y ahí arranqué y arranqué y arranqué y arranqué y acá estoy sí este la publicidad en tu rubro andaría bien pero da miedo yo porque no tengo miedo pero alguien que recién arranca a tirar los pesos ahí en el administrador de anuncios y te da cosas sobre todo cuando tirás guita y capaz no cerraste ventas por más que tu negocio crezca tampoco es que es seguro hay que saber hacerlo mañana mañana estate que voy a mostrar bastante de eso porque sé que hay un montón de gente que tiene terror también hay un montón de gente que invirtió en publicidad no vendió le dio capaz un mes de tiempo y no es así la verdad que tenés que invertir seguido sin cortarlo un monto que obviamente no ponga en riesgo financiero tu negocio tu emprendimiento pero los que les digo las páginas web las redes sociales están todas hechas para que tengas que invertir o sea si no invertís es como que te estás quedando fuera del mercado ahora me pueden decir no pero yo estoy todo el día publicando en Instagram todo el día publicando en los grupos pero cuántas horas estás capaz y capaz que ni surte efecto esto es puntual llegas a tu cliente supongo que les debe llegar la publicidad que yo hago está buenísimo mañana lo van a ver pero bueno hay que sacarse el miedo lo que sí digo no hay que hacer publicidad para productos genéricos eso es clave o sea en santos y santas hago publicidad talles grandes para chicas trajes de baño acá bueno puntual para esto o sea si querés hacer capaz publicidad para vender remeras de mujer no no va es para apuntar a algo específico salvo que tengas un balijón de guita para invertir pero por eso recomiendo productos de nicho el tuyo me parece bastante bien running sublimado toda esa historia yo aparte hago triatlón y como que es muy de nicho viste así que bueno claro y me pasa en ese momento también dentro del running que me aparece la gente de triatlón dice yo quiero una remera que me quede más al cuerpo y por ahí dentro del running es la musculosa y la remera y ya en el triatlón es algo más del aicra más al cuerpo otra moldería otra manera entonces me cuesta también ahí y digo bueno ya lo voy a hacer ya lo voy a hacer ahora te hago una muestra voy a hacer pero cuesta cuesta arrancar dentro del mismo rubro con otra con otra especialidad digamos y cuando vos decís que de esto de que no publicitan yo me acuerdo cuando arranqué que no hacía todo lo que era ropa sino regalería por decir iba mucho a las ferias y estaba todo un sábado en una feria y no hacía un peso y después por ahí me aparecía uno que había ido a la feria al mes me dice yo fui a la feria y te conocí ahí y me gustó lo que llevaste entonces ahora te pido tal cosa pero no funcionaba tanto es que bueno yo soy un enfermo de simplificar y de automatizar entonces para mí las redes sociales o la publicidad es como un vendedor que está trabajando solo automático ¿entendés? yo no posteo nada no entro a un grupo a postear ni nada yo quiero vender por la página web y con publicidad o sea no hacer nada o sea que mi fuerza de venta mi equipo de vendedores sea la publicidad en la página web o en las redes sociales o sea si ustedes hay como todo un circuito del Instagram van a la página de la página al Whatsapp del Whatsapp vienen al taller y así se va armando mañana voy a mostrar todo el sistema onda entro por todos lados email marketing Google Facebook Instagram TikTok Whatsapp hay que estar en todos lados la verdad que es así porque si no es ir contra la corriente si no lo haces lo hace tu competencia o sea si no lo haces quedas afuera y si quedas afuera fuiste y si y a veces qué es lo que traba el no saber hacerlo capaz que yo mañana obviamente en hora y media no voy a enseñarles a hacer a fondo les voy les voy a mostrar ideas no les voy no les puedo enseñar a hacer email marketing a hacer publicidad en Google y a hacer publicidad en Facebook pero es mostrarles que no es tan difícil o sea no es algo imposible una vez que uno se da cuenta que no es tan complejo se anima es como lo que me decían de la marca no me acuerdo que me lo dijo no sé si me lo dijiste vos o me dijo otra persona y tenía esa idea que hacer la marca era difícil no, no es difícil vas entras a internet 2.200 pesos listo tenés la marca por 10 años pero uno piensa que es imposible pero bueno son limitantes viste son ideas ideas que tenemos que nos limitan pero por desconocimiento más que nada sí, sí tal cual bueno muchísimas gracias de nada bueno si no hay ninguna duda sigo creo que este es el último tema organización del contenido bueno ustedes como saben yo creo un montón de contenido como lo ven en las redes sociales subo 3 videos por día en TikTok ahora como bueno esto lo hablé en los módulos creo que lo hablé en algún momento como trabajo el contenido solo creo onda para estar organizado que es lo que hablamos en el módulo 1 solo creo contenido una vez cada dos semanas y a veces una vez cada un mes ese día creo un montón de contenidos capaz que creo un contenido me saco la remera me cambio la remera para que parezca que son días diferentes y que no estoy siempre con la misma remera en las redes sociales pero cuál es la idea simplificar entrar en zona onda si vos vas a crear contenido todos los días todos los días te vas a tener que inspirar y vas a tener que entrar como en calor para crear contenido en cambio si vos creas contenido un día específico cada tantos días si creas muchos contenidos como que te salen todos de golpe la idea es ir anotando todas las ideas que se nos van viniendo a la cabeza tampoco hay que ser creativos capaz que vemos a la competencia que hace un video copado de algo y decís yo podría hacer esto parecido te lo anotás y ese día que toca en el calendario crear contenido vos ya tenés toda una lista de ideas para realizar y bueno yo yo lo que no hago o sea yo creo el contenido y como les comentaba en el módulo 1 no posteo ni edito nada ni loco todo lo que pueda hacer otra persona que lo pueda hacer mejor que yo que lo haga lo delego con otra persona ahora yo ya tengo contenido adentro o sea yo si quiero no hacer contenido un mes sigo teniendo contenido porque tengo una carpeta donde yo ya tengo meses adelantado el contenido capaz que el contenido que están viendo hoy en mi Instagram lo creé hace dos meses atrás entonces esta persona tiene tanto 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 contenido que lo va organizando lo va tirando a la cancha tira TikTok tres tiran historias tres tiran el feed de Instagram tres tira tres reels y así ahora como me baso contenidos pilares seguramente todos estos vivos que están viendo hoy hoy que vieron ayer y que vieron anteayer yo no es que ahora los guardo los mandé por mail y listo no estos contenidos los voy a bajar y los voy a partir en 50 contenidos entonces de un contenido pilar de un contenido muy grande voy a hacer muchos micros contenidos seguramente con preguntas que me hicieron con partes importantes del video y capaz que con dos horas de contenido de hoy o de ayer ahora vamos una hora y veinte me creo 50 piezas de contenido si voy a o 60 piezas de contenido y si posteo dos veces por día listo tengo dos meses adentro de contenido el tener mucho contenido ya hecho de antemano que te permite organizarte olvídense de crear contenido día a día y ir posteándolo es una locura lo que va a pasar que un día están de mal humor se pelearon con tu marido y no tenés ganas de crear contenido y no lo vas a hacer y no vas a postear nada la idea es no crees contenido un mes pero un día crea 30 40 guardalos y ahí lo podés organizar entonces de esa forma vos ya sabés que estás tranquilo yo ya estoy tranquilo porque sé que tengo dos meses de contenido adentro y lo sabe mi diseñadora entonces mi posteadora la que medita los videos y me los postea yo no contesto comentarios no contesto mensajes yo lo único que tengo es mi celular que está en la página ese sí lo manejo yo después no contesto a nadie o sea le contestan pero otras personas pero qué me da si yo mañana me tiro de vacaciones me voy no me olvido de contenido ¿por qué? porque fui precavido módulo 1 organización y productividad me organicé creé contenido el día que lo tenía que crear creé un montón de contenido y ya lo tengo entonces yo ya sé que cada 15 días tengo que crear contenido lo que me dé cuando me pudrí que ya me cansé listo corto ahora dentro de dos semanas no tengo ganas bueno listo lo paso para la próxima semana del calendario pero yo ya sé que estoy tranquilo entonces el estar organizado nos da oportunidad de poder flaquear esos días que no tenemos ganas y nos da la oportunidad de tener continuidad para estar en las redes sociales tenés que meterle todos los días en la que la dejás caer el algoritmo o sea la máquina que registra todo en las redes sociales ya te va tirando para abajo así que bueno es bastante importante y algo muy importante esa idea de voy a cansar a mi público con el contenido de no no voy a no nada si el contenido está bueno y entretiene y es educativo es informativo es motivacional no es de venta o sea no es comprar onda es copado onda le sirve obviamente yo creo contenido de rubro textil a mí yo tengo pasión por la nutrición y por el y por el entrenamiento todos los días entreno dos horas me cuido con las comiatos tiene sentido que salga en cortes diciendo no no le importa a nadie de los que están en el rubro textil no tiene sentido que cree contenido tiene que ser contenido acorde a tu público ideal a tu cliente ideal y si ese contenido da valor sirve ayuda educa motiva metele metele bomba mandale publica la gente no se va a cansar de verte es más te va a tener más en la cabeza el marketing la venta es repetición es repetición es que te tengan en la cabeza y el día que necesitan tu producto tu servicio no se van a acordar del que le está queriendo vender todo el tiempo se va a acordar del que le da valor de verdad del que che este pibe anda vienen un montón de gente que cierra producciones porque tiene confianza por todo lo que voy creando día a día entonces es clave es clave y muchos emprendedores no lo hacen que no te dé miedo mostrar cómo haces tu negocio cómo haces tu producto no te lo si te lo copian es porque estás haciendo las cosas bien o sea si alguien se toma el trabajo de copiar lo que vos estás haciendo ese es el camino ese es el camino eso es lo que te está diciendo estás haciendo las cosas bien porque te están copiando ahora si no te copia nadie y bueno es porque algo está fallando terminamos el webinar de hoy este es el módulo 3 ahí está el índice completo como ven tiene cada uno una flechita y cuando tocan no lo pongo porque no me entra en toda la pantalla pero hay un montón de contenido en cada en cada título digamos para los que están viendo pantalla este obviamente tengo que dejar temas fuera porque si no bueno no me entra no me entra la idea es hacer una hora ya vamos hora y media alguno tiene alguna duda de todo lo que hablamos del tema contenido soy un apasionado del contenido me encanta y el contenido lo potencio obviamente con qué con marketing marketing digital clave que lo vamos a ver mañana si hay algo que tienen que hacer como emprendedores textiles hacer marketing digital pago y obviamente a mí no me no me influye en nada pero háganlo no lo dejen capacítense si es conmigo háganlo conmigo hay tutoriales en youtube que son una bomba lo bueno del curso es que le va a dar todo paso a paso como lo tiene que hacer como lo hago yo después bueno si lo hacen por youtube van a tener que conseguir todo el contenido ustedes y ver que sea bueno alguno tiene alguna duda hablamos no hay dudas cierro yo no Walter la verdad que otra vez súper agradecida por toda la info así que nada gracias no gracias a vos por participar yo también Walter te agradezco y lo único te diría no te molesta por ahí si te invitamos por ejemplo a como vos hagas tus publicaciones y demás porque me copa como vos transmitís y por ahí a falta de conocimiento me servís de referente si me copias es porque estoy haciendo las cosas bien y agradecido de servirte está todo bien o sea la idea mía y de cortes es mientras más doy más contenido doy más voy a recibir es así el que tiene un pensamiento de escasez va a ser escaso yo doy hay mucho para todos muchachos y muchachas hay montón así que mandale copiame y si te puedo ayudar me mandás un whatsapp te tiro tips perfecto pero fíjate lo que hago y si te sirve trata de replicarlo pero con las cosas tuyas de tu emprendimiento de no sé de qué rubro sos si tenés taller si vendés productos si vendés servicios pero hacelos hay mucho público somos 44 millones de argentinos sin contar todo latinoamérica hay un montón de gente para todos bueno te voy a estar seguramente molestando por whatsapp cuando quieras bueno acá termina el curso para los que quieran hoy voy a vender un poquito a la última parte de hoy para los que no llegan a estar mañana les voy a comentar nada más el que se quiera ir se puede ir no hay obligación es solo comentarle porque hoy me llegaron un montón de mensajes yo capaz que a veces pienso que la información está clara pero obviamente la gente está a mil y como que no registra pensaban que era la otra semana no saben de qué es el curso bueno el curso va a tener tres partes un manual que van a ser 530 hojas van a tener acceso de por vida a actualizaciones o sea yo todo el tiempo voy a ir agregando contenido y van a ser avisados y van a ser entregados va a ser entregado en un montón de formatos este manual para que lo puedan ver en cualquier dispositivo yo por ejemplo uso el kindle lo pueden leer en un kindle lo pueden leer en un pdf lo pueden imprimir va a ser un paso a paso tal cual todo lo que estoy explicando escrito y con imágenes cada cada sección va a tener una partecita que se accione se implementa son como oraciones que te dicen bueno termino este tema hace esto 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 y esto cortito simple como para que tengan alguien que le diga mira vos tenés que hacer esto y lo hagan van a haber más de 300 recursos aparte del manual fichas formatos de corte de costura planillas guías todo lo que usamos acá en cortes va a estar la planilla automática de costos y van a poder emplear cada módulo según su situación o sea si sos tallerista tenés un taller de costura y el módulo 2 mucho no te va a servir porque ya fabricás seguramente te sirva el módulo 1 te sirva el 3 y el 4 ahora si sos un crack haciendo marketing online y el módulo 4 no te va a servir pero te va a servir el 1 el 2 y el 3 o sea pueden está totalmente paso a paso pueden elegir el módulo o sea van a comprar los 4 pero está hecho para cada situación dividido la parte organizativa creo que les va a servir a todos salvo que sean el módulo 1 salvo que sean unos crack organizados pero bueno ojalá que así sea después viene la parte 2 del curso la parte práctica donde vamos a tocar los temas más complejos que no se entiendan del manual o sea yo ya sé cuáles van a ser los temas complejos lo que va a ser costos cómo armar el calendario semanal cómo hacer las revisiones cómo hacer marketing en Google en Facebook o sea yo ya sé a dónde tengo que apuntar van a poder volcar todas las dudas de forma personalizada en el tienen dos diferencias el presencial del virtual el presencial va a ser acá en el taller 10 personas va a haber un corte en vivo y van a tener incluido lo que es el catering o sea van a tener la comida el café todo el almuerzo incluido como para que le metamos bomba ese día y nadie se tenga que salir a comprar comida todo incluido y la parte virtual como no va a tener el corte en vivo y no va a tener el catering le voy a dar yo una consultoría de media hora y vamos a diseñar una estrategia específica para su emprendimiento si estos webinars estas capacitaciones gratuitas les sirvió de algo o sea lo otro lo pagado va a ser una bomba 530 hojas más la parte práctica o sea todos los temas que tocamos muchísimos más potenciados y todos los temas que quedaron afuera también van a estar claramente y la última parte del curso grupo de seguimiento por whatsapp solo con los integrantes del curso pago más yo más los integrantes de mi taller atención 24 7 yo la verdad que estoy todo en día con el celo a veces contesto a veces no pero voy a estar atento obviamente para esas personas lo voy a tener anclado los grupos durante tres meses atención prioritaria para solucionar dudas puntuales ¿por qué creo el grupo? para que no me lo pregunten a mí por privado porque capaz que ustedes tienen una duda que puede ayudar a otro integrante del curso entonces lo vuelcan al grupo y yo les contesto por ahí y eso sirve para que todos aprendan salvo que sea algo muy personal que no quieren que lo sepan todavía me lo preguntan por privado está todo bien no va a haber drama va a ser súper exclusivo para los participantes del curso y la idea es acompañar en todo el proceso no es te vendo el manual veniste a la práctica no vemos ni te conozco sino durante ese tiempo voy a estar atento para tratar de solucionar los problemas que tengan y tratar de ayudarlos así que bueno esta va a ser el curso gracias por todo mañana voy también a decir estas tres diapositivas para los que no no estuvieron hoy y estén mañana y bueno los espero mañana mañana es una de las cosas más difíciles marketing digital pero no sé si me apasiona más que hasta lo textil el marketing es algo que me encanta me encanta hacerlo me encanta porque es hacer cosas para ver resultados y está buenísimo y obviamente es la modernidad el marketing quien no sabe que el marketing es el futuro no es el futuro es el presente pero es algo que no va a frenar más o sea si no haces marketing estás fuera del mercado así que bueno gente les agradezco el haber estado y bueno nos vemos mañana a las 7 gracias Walter hasta mañana chao suerte gracias gracias